Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan horizontes de color La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quien se yo Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida Nos encontramos en Guatapé, un municipio localizado en los Andes Colombianos, al este de la ciudad de Medellín Sean bienvenidos a recorrer sus calles con nosotros ¿Qué pasa Lucy? Hola Lucy Salió el sol Lucy, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Pronto? No, la patita para acá, no, la patita para acá Ahí va Vamos ¿Vamos? ¿Guciérna? Por favor, el pretal Vamos ¡Gracias! 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 Es interesante esto que estamos viendo por todas las calles. En cada una de las casas hay zócalos. Ellos le dicen zócalos. Y cada uno tiene un oficio o un trabajo que la familia hace. Por ejemplo, acá son costureros. Y si vemos acá enfrente... ¡Vamos, Lucy! Acá hay otros zócalos y claramente es el hombre, el que vive en esta casa, es Caminillo. Muy interesante. Porque aparte está representado acá el hombre. Acá tenemos otro que claramente es papatero, ¿no? La verdad que son terribles obras de arte. Miren acá arriba el detalle del gato, de los zapatos. Es muy lindo, es muy lindo. Seguimos. ¿Cuál es la recomendación, Far? El palito de queso. ¿Sí? El croissant. ¿Sí? Bien. El jamón y queso parece calado. Vamos por el palito de queso. Bien... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Están buenos! ¿Qué costo tienen? ¡Están muy bonitos! Son a $95,000 pesos como $35,000 pesos son muy accesibles ¡Están muy buenos! ¡Muy bien! ¿Cómo estamos? ¡Mirá! Te traen palitos de queso que fue lo que recién compramos Yo compré uno por los $2,500 ¿Y acá? Aparece $1,000 Guatapé no sólo es turístico por encontrarse a orillas del embalse artificial de Peñalguatapé Aquí se encuentra una característica que lo distingue de otros pueblos Sus casas son muy coloridas y sus zócalos o bajo relieve desde el siglo XX presentan otra particularidad que les mostraremos más adelante ¿Qué tenemos acá, Ferchu? Bocadillos mundo raro Bien, a ver... ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Dulce de leche o arequipe que le dicen acá? Y queso Y queso La combinación está... Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Música Les queríamos mostrar que toda esta parte que está acá antes estaba cubierta de agua y no sabemos en realidad si es porque allá se nota que están construyendo y es por eso que desviaron el agua o es por la sequía en realidad que hay porque la época de lluvia viene bastante lenta por acá Música Guatapé es uno de los destinos turísticos más visitados en todo Colombia y de muy fácil acceso desde Medellín es por esto que todos los días hay turistas en el pueblo recorriendo, comiendo, haciendo paseos en lancha y disfrutando del lugar Música Buenas tardes Música 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 Hace mucho calor pero se está nubulando me parece Bueno, arrancó a llover Del calor extremo alto, el sol 10 minutos Agua Agua para ti, para que se suene el embalse Los farroquienos igual siguen ahí Tomándose una tranquila, hoy es sábado Bueno, en la vida de viajeros también se trata de esto De utilizar todos los recursos naturales Y aparte nos viene al pelo porque estábamos con poca agua Así que bueno, si la lluvia sigue Tendremos por lo menos un bidón lleno Bueno, un nuevo día para nosotros Ayer Ahí pasa una motito Ayer tuvimos que cortar un poco la filmación Porque se vino un diluvio de agua que no nos permitió seguir filmando Pero bueno, hoy tiempo Ahí ya se ve un poco del embalse de Guatapé Y allá la piedra con todos los escalones Que de acá se ve perfecta toda la escalera Sí Que vamos a tener que subir allá Ahí está Ahí está Ahí ya está No ¿Qué vamos a tener que ir allá por el palco? ¿Qué vamos a tener que ir allá? ¿Cuánto te cobró? 10.000 10.000 por dejar la camioneta, ¿no? No, no, no es la hora de la primera vez en Peñal Bueno, arranca la aventura, ¿eh? Arranca la aventura Hay una primera parte que subimos unas escaleras hasta la base y después a subir el peñal Acabo de estar seguida de las lentas granditas ¡Ah, mira! ¡Buenos días! ¿Para cuánto te encuentras? ¡Ah, mira! ¡Buenos días! ¿De dónde te vayas? ¿De dónde te vayas? ¿De dónde te vayas? ¿Un avión? No... Pero eso es como que... Cerva... Cerva mate es como... ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Esta piedra se cree que se formó hace millones de años debido a la solidificación del magma de un volcán Sin embargo, estudios recientes indican que es una pequeña parte del batolito antioqueño ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Venos días! ¡Buenos días! ¿Ya te voy? ¡Ya te voy! ¡Llegamos! ¡Está buena! ¡Está subido pero... ¡Canza! La piedra del Peñol es un monolito de 220 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 60 pisos. Su base tiene un diámetro de 300 metros y se estima que pesa 7 millones de toneladas. Se nota que hay cosas moviéndose, no sé si se ve tanto como lo vemos nosotros. A veces se nota como el embalse, toda la falta de agua que hay, tendría que llegar hasta esa parte de ahí verdecita el agua. O sea, en realidad bien cerca del Peñón está bastante lleno de agua, pero a medida que te vas alejando del peñón, el caudal notoriamente es muy bajo. ¿Cómo estás, Fede? Ya recuperé el aire, ya estoy tomando mate, así que feliz, está muy lindo este lugar, y no nos agarró la lluvia, que la verdad que era una incógnita, pero bueno. La incógnita de estos días. Yo no estoy tan bien, ¿se me ven? Todavía transpirada. Así lo vi, ¿qué se le va a hacer? Me duele la noticia... No. nos fuimos Fer, ¿me decías que era esto? No, eso no va a quedar registrado Pero yo con la duda lo voy a tomar Sí, va cayendo agüita Gracias 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 Estas son las No se me pueden donar las piernas Estas son las cositas que probamos el otro día en la plaza Ah, de dulce de leche y queso Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Están listas ¿Esos son los de dulce de leche y queso? No, dulce de leche y queso Dulce de leche No, dulce de leche Ah Emili ¿Y vienen los helados? ¿Pasean en el helado? ¿Pasean en el helado? Sí No, dulce de leche El Ariel Ah El restaurante acá Se lo mueven solo a las piernas No la está moviendo Fernanda, ¿eh? Se está moviendo sola a las piernas Ejercicio físico, María Far El restaurante de la piedra es prohibido Por seguridad y tranquilidad de tu mascota No les ha permitido su ascenso a la piedra Para mantener la seguridad de tu madre ¡Oh, la luz! ¡Oh! ¡Oh, la luz! ¡Oh, la luz! ¡Oh, la luz! ¡Oh! Gracias por ver el video.